Música Música Lo siento arreglar todo en mi mundo y ya me cansaron de oírtelo Logras con palabras que mi corazón se abra, pero no voy a permitirtelo Ya dejé, ya dejé de escucharte, me di cuenta que era lo mejor Ya dejé, ya dejé de creerte Tus mentiras son los dos son dolor, no vale pedir perdón Si no me lo sientes de corazón, no vale pedir perdón No remonticut No rompixo Pienso te confío No rompixo No rompixo No rompixo Que prometas, me puede aceptar lo más mínimo Ya dejé, ya dejé despegarte La paciencia se me terminó Ya dejé, ya dejé de quererte Soy más fuerte y me reciente que no No vale pedir perdón, yo no Si no lo sientes de corazón No vale pedir perdón, yo no Antes de hacerlo, piénsatelo 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 ¡Arriba! No vale pedir perdón, yo no Si no lo sientes de corazón No vale pedir perdón, yo no No vale pedir perdón, yo no Antes de hacerlo, piénsatelo 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 ¡Piesa Dando! ¡Piesa Dando! ¡Arriba! ¡Piesa Dando! ¡Gracias! ¡Impresionante! Suscríbete a nuestro canal, cariño.